La pejiquera, el tiempo pasa y no te entera Y así toda la vida entera Te dio fuerza la primera, pero mera Suelta la que no vuela Y si vuela y no vuelve que no es tuya Si es la vida, mijo, tú solo deja que fluya Las cosas son como son, no como tú las intuyas Ya llamará mañana y si no que huya, huya, que fluya ¿Cómo fue, mujer? Desde el tiempo tú y yo estamos distantes Cuando quieras llámame, al ser Que yo te apago el fuego como hacíamos antes Cuando te dejen llamar, llámame No quiero más penas que llámame Parece que hablo por la pared Me dicen en pared, pero pa' qué Dicen que la vieron vacilar por el centro Saben que no es canaria, pero tiene el acento Me dicen cómo está y yo de cara al viento Viendo cómo se vuelen todas las penas que siento Ahora vuelvo de noche, pero vuelvo contento Mueve un cagado a parias, pero no me arrepiento Le digo que pago más que fue lo que tengo Y me dicen que me meta la camisa por dentro Dime dónde te pica, la vida es corta, la cosa es rica Mami, la vida es loca, la más bonita Dejaste los tacones cuando te me despito El amor en una pose de portada revista Mera, no se baila con la cadera Mera, que yo te enseño que no te enteras Mera, dale encima de la encimera Mera, las cosas otras, las cosas buenas Mera, como fue mujer, que todo este tiempo tú y yo estamos distantes Cuando quieras llámame, alce Que yo te apago el fuego como hacíamos antes Cuando te jen llama, llámame Mera, no quiero más penas que llámame Mera, parece caro por la pared Mera, me dice que paré, pero pa' aquí Mera, me dice que la vieron vacilar por el centro Sabe que no es canarias, pero tiene el acento Mera, me dice cómo está Y yo de cara al viento Viendo cómo se vuelen todas las penas que siento Ahora vuelvo de noche, pero vuelvo contento Fueron cagadas varias, pero no me arrepiento Le digo que pa' home, que fue lo que tengo Y me dice que me meta la camisa por dentro Dime dónde te pica, la vida es corta, la cosa rica Mami, la vida loca, la más bonita Dejaste los tacones cuando te me despista El amor en una pose de portada revista Mera, no se baila con la cadera Mera, que yo te enseño que no te enteras Mera, dale encima de la encimera Mera, la cosa otra, la cosa buena ¿Cómo fue, mujer? Que todo este tiempo tú y yo estamos distantes Cuando quieras, llámame, Alce Que yo te apago el fuego como hacíamos antes Y cuando este gente ama, llámame No quiero más pena que llámame Parece que hago por la pared Me dice que parece, pero pa' qué Dicen que la vieron vacilar por el centro Sabes que no es canaria, pero tiene el acento Que me dice cómo estás, ya que están al viento Viendo cómo se vuelen todas las penas que siento Ahora vuelvo de noche, pero vuelvo contento Fue un cagado, pa' qué, pero no me alespiento Le digo que pa' joma, que fue lo que tengo Y me dice que me enesta la camisa por dentro Dime dónde te pica, la vida es corta, la cosa rica Mami, la vida es loca, la más bonita Dejate los tacones cuando te me despistó El amor es una proce de portada revista Mera, no se baila con la cadera Mera, que yo te enseño que no te enteras Mera, dale encima de la encimera Mera, la cosa otra, la cosa buena ¿Cómo fue, mujer? Que te loco tiempo, tú y yo estamos distantes Cuando quieras, llámame, Alce Que yo te apago el fuego como así